Hey Banco ha llegado a revolucionar el sector financiero mexicano y ha dejado un paso atrás a todas las instituciones tradicionales, esto principalmente debido a que nos ofrece un gran catálogo de productos y servicios que destacan completamente con respecto a toda la competencia. Y es por ello que no es de extrañarnos que muchas personas se encuentren interesadas en poder migrar o bien y hayan migrado su cuenta de débito, su cuenta de ahorro, sus tarjetas de crédito o inclusive sus inversiones a esta entidad y hayan dejado completamente olvidados a esos bancos que les cobraban comisiones hasta por respirar y les brindaban rendimientos verdaderamente de risa. Y de hecho, yo soy una de esas personas. Así que el día de hoy te voy a contar los motivos del por qué he decidido usar a Hey Banco como mi banco principal y dejar a un lado al que anteriormente utilizaba. Amigos, antes de comenzar con nuestro tema del día de hoy, únicamente les quiero comentar que en este canal hablamos muchísimo sobre diferentes temas enfocados a nuestra educación financiera, lo que sin duda alguna nos va a ayudar a mejorar nuestras finanzas personales. Además, abordamos muchísimo sobre diferentes opciones de inversión en el sector financiero mexicano para que de esta manera nuestro dinero comienza a trabajar por sí solo. Así que te quiero invitar a que te suscribas y actives la campanita de notificación para que te puedas unir a esta comunidad de inversores que cada día está creciendo más y más. Pero bien, ya que te suscribiste, ahora sí comencemos con nuestro tema del día de hoy. De acuerdo con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en nuestro país existen alrededor de 50 entidades bancarias autorizadas para su operatividad. Pero son estas 7 entidades las que tienen un mayor grado de representatividad de todo el sector, ya que cuentan con la mayor cantidad de activos disponibles. Y es por esta razón que nosotros podríamos llegar a pensar que como son los bancos más grandes del país, serían los bancos que más nos pagarían por ahorrar o bien invertir nuestro dinero con ellos. Pero tristemente, esto no es así. De hecho, podrían ser las entidades que más nos cobrarán por disqueadministrar nuestro dinero o bien por podernos vender inclusive algún producto financiero que ellos mismos estén ofreciendo, como si nos estuvieran haciendo un favor y no fuera la razón de ser de su trabajo. Pero afortunadamente en la actualidad, existen entidades como HeyBanco que han venido a terminar con todo esto y verdaderamente estarnos pagando rendimientos por nuestro dinero. De esta institución ya he hablado en varios videos anteriores y hemos comentado y analizado toda la gama de productos financieros que existen. Recuerda que HeyBanco maneja desde una cuenta de débito tradicional hasta tarjetas de crédito, seguros, inversiones y una cuenta de ahorro. Y a pesar de que cada producto es muy atractivo y ofrece un gran valor agregado con respecto a la competencia, en lo personal los que más me agradan es justamente la cuenta de ahorro y su inversión en un PRLB. Es más, la tarjeta de crédito que nos ofrecen creo que también es bastante atractiva. Y es debido a todo esto que he decidido utilizar a HeyBanco como mi banco principal y dejar a un lado al que anteriormente utilizaba, específicamente a CityBanamex. Pero ¿por qué decidí esto? Si HeyBanco es relativamente nuevo, relativamente desconocido y falta de popularidad y por lo contrario, Banamex es todo lo contrario. Es una de las instituciones financieras más grandes y más sólidas de nuestro país y además tiene una gran popularidad en el mercado. Y a decir verdad, la respuesta es muy pero muy simple. Uno me está haciendo perder dinero mientras que el otro no. Te podría decir que en Banamex tenía varios productos desde hace ya varios años. Los principales eran mi cuenta de débito, una cuenta de inversión a la vista, una tarjeta de crédito e inversiones en PRLBs y algunos otros. Pero los que he dejado de ocupar casi en su totalidad son estos cuatro y los he migrado a HeyBanco. La cuenta de débito que manejo en Banamex es una buena opción para contar con liquidez inmediata de tu dinero y poder disponer de él en cualquier cajero automático de la misma institución. Pero a diferencia, en HeyBanco no sólo podremos retirar nuestro dinero sin cobro de comisión en cajeros pertenecientes a Banregio, sino que además también en Scotiabank, Inbursa y Banbajío. Es cierto que Banamex cuenta con una red de más de 8 mil cajeros y en HeyBanco la red es de menos de 4 mil, pero creo que la facilidad de disponer de nuestros recursos será mucho mayor debido a que considero más fácil encontrar un cajero de estas instituciones a encontrar uno específicamente que sea de Banamex. Ahora bien, centrándonos en la cuenta de inversión a la vista, te podrá decir que este producto estaba bien para sacar tu dinero de tu cuenta de débito y tenerlo un poco más seguro, de esta manera evitando cargos no reconocidos o inclusive el extravío de la misma tarjeta y que se llevaran tus fondos. Pero la verdad es que el rendimiento que nos dan es de risa, tan bajo como el 0.01%, es decir, disque invirtiendo que tu dinero no solo no generará rendimiento, sino que además estarás perdiendo su valor adquisitivo. De acuerdo con el sistema de información económica, la tasa de inflación para el mes de septiembre ascendió al 6%, por lo cual en la inversión en Banamex estarás perdiendo prácticamente este 6% del valor de tu dinero. Por lo contrario, en HeyBanco no se maneja una inversión a la vista como tal, pero podríamos comparar este producto con su cuenta de ahorro, ya que tampoco maneja montos mínimos ni plazos forzosos. Nos otorgarán un rendimiento anualizado del 4%, una diferencia abismal contra el 0.01% que nos daban Amex. En esta cuenta por desgracia, seguimos perdiendo el valor adquisitivo de nuestro capital, debido a que la tasa de inflación actualmente está muy alta, por encima del promedio anual acumulado, pero la depreciación de nuestro dinero será mucho menor. Y posteriormente vamos con las tarjetas de crédito, y te podría decir que una es mucho mejor que la otra, en este caso únicamente voy a comparar a la de oro de CityBanamex, ya que esta es la única que manejo con esta institución. Para esto elabore un pequeño cuadro comparativo con las características principales de cada tarjeta, como puedes ver en la tarjeta oro de Banamex estaremos pagando una anualidad de $1,087 pesos, mientras que HeyBanco no nos cobrará ni un solo peso. También apreciamos que el costo anual total es mucho mayor, pero a decir verdad, esto no me es muy relevante, ya que soy una persona totalera, es decir, cada mes líquido totalmente mi adeudo y por ende no pago ni un solo centavo de intereses, y esto es lo que yo recomendaría a todas aquellas personas que usen tarjetas de crédito, jamás paguen intereses ya que como vemos, estos son altísimos, hasta de un 70% anual. En el cobro de reposición, si vemos que es un poco menor en Banamex, pero no existe una diferencia tan representativa. En el cobro de la disposición en efectivo, nuevamente destaca Banamex, ya que cobra la mitad de lo que nos cobra HeyBanco, aunque la comisión por pago tardío sí será un poco mayor, HeyBanco solo nos está cobrando $300 pesos, mientras que Banamex nos cobra $399 pesos, pero repito, a todos estos costos no les debemos de dar importancia si es que realizamos un buen uso de nuestras tarjetas. Y finalmente, un punto de gran relevancia es las recompensas que cada institución nos dará. Banamex maneja algo que se llaman puntos premia, estos puntos nos los darán como un cierto porcentaje de recompensa del monto que hayamos gastado cada mes. Por ejemplo, en la tarjeta oro nos darán un 7%, por lo contrario, en HeyBanco manejan el cashback, es decir, nos regresarán efectivo por cada compra que realicemos con nuestra tarjeta, y esta asciende un 2% en compras en línea. Así que, tomando como base esto, podemos ver que por cada $1,000 pesos gastados con la tarjeta oro, solo nos darán $7 pesos, mientras que HeyBanco nos dará $20 pesos, casi 3 veces más. Además, simplemente para poder pagar la anualidad de Banamex con los puntos premia, requeriríamos gastar $155,286 pesos anuales. Así que por todo esto, creo que queda claro, un claro vencedor. Finalmente, el último producto que también migré fue la inversión en el PRLB. HeyBanco tiene una de las inversiones en pagarés más atractivas de toda la industria, ya que solo invertiremos por un lapso de 7 días, y nos brindarán una tasa de rendimiento analizada del 5%, aunque esta pueda ascender hasta un 7% al cumplir ciertas condiciones. Por contraparte, Banamex cuenta con diferentes lapsos de vencimiento para sus pagares, que ascienden desde los 14 hasta los 366 días, pero por desgracia, los rendimientos son muy bajos. El máximo que podemos llegar a obtener asciende a un 2.71%, prácticamente la mitad de lo que nos paga HeyBanco. Y básicamente, estas son las razones por las que he decidido dejar de usar un banco y cambiarme al otro, ya que creo que por el simple hecho de usar a HeyBanco como nuestra entidad principal, podemos obtener más valores agregados a los que nos podrían ofrecer las instituciones financieras tradicionales. Pero bien amigos, esto es todo por el día de hoy. Como siempre, háganme saber en la cajita de comentarios qué opinan acerca de todo esto. ¿Creen que las instituciones bancarias tradicionales se han quedado completamente atrás de los neobancos? Y si ustedes han pensado realizar algo como lo que yo realicé, dejar una institución y cambiarse a HeyBanco. Y como siempre, recuerda que de lo único que te vas a poder arrepentir en un futuro, es de no haber invertido antes, así que te veo en el siguiente video. Venga. Sigue cantando. Ahora lo sabes. El dinero ya va a entrar. El circo ya llegó. Y pasa por Broadway. Siempre es igual. De cada lugar. No. No. No.